Pedregales se ha convertido en una de las unidades más importantes de la gestión porcina en la provincia de Granma. Hasta el mes de julio de este año había tenido capacidad para 1.100 reproductoras. Pero ahora, gracias al proceso inversionista que se ejecuta en el territorio para incrementar esta producción, se aumentaron en la UEB nuevas naves para la reproducción y el confinamiento, alcanzando entonces una masa básica de 1.600 reproductoras. Incide grandemente porque son más toneladas de carne que se le van a brindar a la población y son más convenios, más cabezas que se van a producir. En vez de producir contra 1.100 puertas que tenemos, estamos produciendo contra 1.600. Serían, al lograr al año, imagínense, 31.000 cabezas a 680 precebas que se pueden producir en esta sola unidad. Que serían 2 o 3 unidades en una sola. En el primer semestre del año se realizaron en la unidad alrededor de 3.600 partos. A los 33 días de nacido, los animales se destetan y a los 42 se incluyen en la venta, con un peso promedio de 8 kilogramos. Hasta el momento se han vendido más de 31.600 animales de precebas, respaldando así los convenios porcinos, sobre todo en la capital provincial. Históricamente, la unidad empresarial de base Pedregales ha tenido buenos resultados en la cría de precebas, entregando siempre animales saludables, con buena composición corporal y con peso adecuado. El esfuerzo de sus 63 trabajadores hace de esta una verdadera entidad estatal socialista, con respuesta de eficiencia y productividad, pese a las limitaciones que enfrenta el sector agropecuario. Catiusca León, en directo.